Y hay otra famosa de por allí, casita y que se cua. Un cuelgue moruno que no lo podéis ni figurar. Y que nos fuéramos con él a cubáis. Que ni puta idea de dónde está. Pues tú te melilla, creo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver qué hacemos ahora. Bueno, porque que se casen, nos dedicamos a eso, ¿no? Y no lo dirás en serio. Que la da el morbo de ese coneje que es. Yo tenía un colega que estuvo dos años con la morisma y no se puede empujar ni una birra el tío. Te pillan con una elitrona y te cortan las manos. Primero se casa con el gorfo de mi viejo y ahora quiere casarse con un viejo de gorfo. Y me dice que la rara soy yo. Hay que hacer algo, piensa, ¿eh? Piensa, aunque te duela la cabeza por falta de costumbre. ¿Pasa algo? Como me avisaron con tanta urgencia. No sabíamos que iba a venir acompañada. A mi novio no le gusta que salga sola. ¿Qué haces aquí? ¿De qué se trata? Que nos van a cerrar el parque de atracciones y el zoo. ¡Camillos! ¡Camellos! ¿Quiere conocer camellos de aquí? Sí, queríamos hablar con usted. Yo también quería hablar con ustedes porque no voy a poder seguir trabajando en la agencia. ¡Qué encanta! ¿Pasamos al despacho? Sonida, espérame. ¿Quiénes son estas? La mujer es de tu novio. ¡Samir! ¿Estás casado? Estás casadísimo. ¡Secud! Y con doce a la vez. Pero primero una, después otra. Segundo, luego otra. ¡Sinvergüenza! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Con doce! Una bala cada mes que tiene el molaco. ¡Son pocas! ¡Padre mío! Treinta. Tu saba, jadicha. Pero ninguna de ellas se parecía a jadicha. Ni jadicha ni jadicho. Yo la trece. De eso nada. ¿Queda roto compromiso? ¿El compromiso? ¿Y los dientes? No quiero nada tuyo. ¡Tomapos y refresca en el desierto! Volveré muy solo, sin tú. Muy solo. ¡Dejaros ahí! ¡Muta sabe! Mi señor pide disculpas. Señor, su emirado al Ibobó. ¿Baba? Sí. Sí, con mucho gusto le devolveremos su dinero. Rúmpe. Bueno, si nos dicen dónde hay que girarlo al emirado, pues... Bueno, claro. Solamente una parte, ¿no? Porque ha habido unos gastos, pues... El IVA, la ficha, la inscripción... ¡Uy, Eregar, gozado! ¡Ah, la, 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 la! Acéptelo por las molestias. Bueno, si insiste, ¿y por no hacerle un feo? No olvidar noches de Madrid con la tuya voz cantando boleras. Boleros, boleros, están clavadas dos cruces. ¡Ana, buen viaje! Alá guardar y proteger a mis amiguis y mis. ¡Sala, malicum! Le acompaño a los amigos. No, si yo lo de que sea polígamo no lo veo mal, pero eso se avisa. Ay, mamá, mira qué quererito de sultana. Pero ha sido muy bonito. ¡Uy! ¡Las alhajas! Ay, pásame los pendientes, que yo no pillo nada. No decía que querías a mi padre. ¿Y lo de traer el harina en pleno? Aquí, la jefa y la pibita. Fuimos al hotel Palas y nos colamos en las habitaciones de las mujeres del... De Samir. De Samir. Del Samir Alibobo. Sí. Y bueno, le contamos lo suyo con él, Luisa. ¿Cómo se pusieron contra las rivales tradicionales? Bueno, como chillaban así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga! Y es que, Luisa, no la veíamos siendo una más de la arena. Las cosas como son. Ya lo dijo el profeta. Solo somos granos de arena que van y vienen por el desierto. Oye, madre. ¿En serio le cantaba boleros al beduino? ¿Luisa Gómez? ¿Sí? Este paquete. Fíjate. Lo siento, pero no tengo nada suelto. Pero devuélvame el boli. Ah, perdón, ¿eh? Pues sí que... A ver... ¡El abrigo! ¡Juga, qué detalle! Algún día me lo dejará, ¿eh? A ver... Triste está la noche, jadicha, sin ti, Y hermosa cual flor de la jojolí. Cabalgaré en las dunas de aquí allá Hasta encontrarte en el paraíso de Alá. ¡Estenirá! ¡Jo, que detalle! ¡Estenirá! ¡Estenirá! ¡Bailá! ¡Jugáo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.